Me levanto por ti Cuente los aplausos Que a veces se me falta A continuación solicitamos la presencia De Marisela Juárez Valencia Me asusta como el mundo vive Que al día de hoy Y me anhelo a espirarte Siento en bendición Cuente los aplausos La señorita Marisela Juárez Valencia Si señor A continuación Tenemos la presencia en el escenario La señorita Julia Gleida Espinosa Fuerte las palpas La señorita Julia Espinosa En el escenario Presentamos A Henry Ángeles López Y Marisela de Jesús Aguilar En el escenario Henry Ángeles López Y Marisela de Jesús Aguilar Fuerte los aplausos A continuación presentamos En el escenario A señor Silviano Valencia Villa Y Dolores García Suerte los aplausos Muchas pero muchas felicidades Enhorabuena Tan rápido Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído A continuación Tenemos la presencia En el escenario El señor Roberto Valencia Villa Y Mónica García Díaz Aplausos Aplausos El señor Roberto Valencia Villa Y Dolores García Muchas felicidades Enhorabuena Vamos a presentar A Villanángel Gómez Asensio Y Jora Lupe Reyes De Los Altos Puente los aplausos Que se escuchen Con patas Bien fuerte Venga Hoy presentamos En el escenario A señor Alejandro Díaz Y la guapísima Priscila Aranda Raitán Esas patas Que se escuchen Con ganas Aplausos A continuación Presentamos A José Luis García Vargas Y Sendi Lázaro Salgado Así lo recibimos Va a ser Luis García Vargas Y Sendi Lázaro Salgado Fuente los aplausos Vamos a presentar A continuación A continuación A señor Miguel Ángel De Jesús Aguilar Y ya querían Y ya querían Rojas Fuente los aplausos Que se escuchen Fuente los aplausos Que se escuchen Muchas felicidades Con ganas A continuación A continuación Tenemos la presencia De Filiberto De Jesús Aguilar Y Gabriel Barajas Fuente los aplausos Que se escuchen Con ganas No puedo olvidar Que me asusta Como el mundo vive Que me asusta De amor Y me anhelo A inspirarte Ciego En bendición Vamos a presentar A continuación Al señor Ignacio Delgadillo Checa Y a la cena De Jesús Aguilar Vamos a presentar Y aquí Vámonos Vamos a cerrar con broches de oro. Vamos a solicitar que pase ya para cerrar con broches de oro a bailar en el escenario. Vamos a pasar a continuación a la señora Matilde, a la señora Matilde de Valencia. Vete los aplausos que vamos a que se escuche. Vete los aplausos. Vamos a cerrar, vamos a cerrar con broches de oro. Nuevamente que bailen. Son su niña, claro que soy el señor. Y el señor, odito. Su papá, odito de Jesús. Ya para cerrar, ya para cerrar con broches de oro. Mucha felicidad. Fuente los aplausos que se escuche. Calama con muchas ganas.